¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Espero que estén en el mejor! Bueno, como se daban en cuenta, ya no había subido videos porque tuve unos problemas familiares, vale, pero ya estoy aquí con ustedes. Les traigo un nuevo mod, el mod se llama, tiene con nombre Ritz Minimap, como ven aquí arriba a la derecha, ven un cuadrito, bueno, es el minimap. O un radar, bueno, como ven, ahí dice, que aquí hay tierra, como ven en el minimapa, si vemos tierra, se nos aparece, vemos que hay cercas, hay nieve, aquí hay agua, como ven, de donde se trata el minimapa o radar. Bueno, apachulando la, presionando la tecla M, nos saldrá esto, de AdPoints, esto cuando instalemos estará así, yo recomiendo que lo pongan así. Esto, de AdPoints, nos sirve para que cuando, cuando nos muéramos, y ahí tenemos un montón de cosas, no, a ver, vamos a ver, tenemos todo esto, ah, soy rico. Y una caída, nos mueremos, a ver, otra caída. Pero esparta, hasta acá. ¡Ahhh! Ya bueno, vale. Ya, nuestras cosas, estamos chillando, eh. Y como ven ahí, de AdPoints, eso es lo que hace el de AdPoints. Cuando nos muéramos, aparecerá ese cuadro, que nos dice, los metros que nos faltan para llegar a nuestro lugar, que hemos morido. Ya, y para desactivarlo, solo apachulando la tecla M, Weapons, aquí, y aquí nos saldrá, lo podemos desactivar, o activar. Lo removemos con este, remove, solo apachulando, keep, y la equitamos, nos tiene que salir una equis, bueno, remove, back, y ya nos dará. Bueno, aquí en minimap, opción, esto es para configurar nuestro minimap, este map shed, si lo queremos de forma ovalada, o cuadrada. Este, textura, es para, si lo queremos de narco, o a colores. El map potion, es para la posición que queramos, de lado, de lado, de lado, de dentro, bueno. Aquí, le dejo aquí, map skate, si lo queremos chiquito, mediano, o grande. Esto, ya no sé muy bien lo que hacen, pero seguro que esté así, así. Bueno, apachulando la tecla Z, 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 X, nos saldrá el mapa en grande, y ahí nos dice las biomas, todo eso. Y apachulando la tecla E, Z, nos saldrá un zoom en el mapa. Y apachulando la tecla C, si no, si, si, aquí, en weapon edit, aquí en weapon name, ponemos casa, el color, un color, a ver, el color que queramos, verde, así. Y aquí, si, y aquí se nos marcará, casa. Que aquí, aquí nos está ubicando, que aquí está nuestra casa. Para borrarlo igual, M, weapons, casa, activarlos, activar, los removemos, removemos, va. Bueno, esto es todo, ahora vamos a ver cómo se instala este mapa. Bueno, una vez, ahí, aquí, bueno, hay más internet, ponemos el link que dejaré en la descripción. Nos saldrá los foros oficiales de Minecraft, Minecraft Fonts, le bajamos tantito. Aquí van a estar las cajitas del map, del mod, perdón. De aquí, aquí, no, sí, aquí, no, sí. Aquí va a estar descargar, raids, mate. Bueno, estas son todas las versiones, yo descargué mi versión, que es la 1.4.5, que es la más actual. Le damos aquí, nuestra versión. Nos saldrá un, nos saldrá una pestaña de Affly. De Affly, y esperamos 5 segundos de publicidad. Le ponemos saltar publicidad. Como ven, aquí se nos está descargando automáticamente. Borramos Affly. Y aquí está, se nos abrirá el archivo de WinRat con Windows. Le ponemos, vamos a inicio de Windows, por ciento, app data, por ciento. Usamos la carpeta, para los foros de XP, aquí le serán un programa de ejecutar, pueden ejecutar, por ejemplo, ponen por ciento, app por ciento. Vamos a la carpeta roaming.micraft, la carpeta bin. Minecraft, aplicó, bueno, arch. Cerramos la carpeta bin, ya lo necesitamos. Aquí, esto, lo más importante. Borramos la carpeta, que está en letras mayúsculas. Si no la tienen, salten de este paso. Aquí, en WinRat, ponemos control más A, y eso nos copiará todo. No importa si copian este de los dos puntitos, no afecta nada. Lo ponemos en la parte de abajo, porque en la parte de arriba se nos puede abrir una carpeta. Borramos todo. Y listo, ya está nuestro mod instalado. Ahora vamos a Minecraft, para ver que todo funciona. Como ya no se me crashó, eso es bueno. Ahora vamos a un mundo. Esperamos. Toda la tecla M, y ya. Ah, y este, para activarlo o desactivarlo. Si no tiene nada aquí, se pone aquí, ya lo tiene. Bueno amigos, esto fue todo. Suscríbanse. Yo soy Blaze. Compartan este canal. Rolenlo con sus amigos. Suscríbanse. Aquí abajo, aquí abajo, les dejaré el link de descarga. Hasta la vista. Gracias. Gracias.